¡Lo sé todo! ¡Me robó el chisme de Chris Carpentier! ¡Este es mi story time! ¿Se acuerdan que yo publiqué el domingo el chisme que supuestamente Chris Carpentier había renunciado en el final de MasterChef Celebrity? Ahí está, 1 de octubre de 2023. Y de inmediato, importantes medios de comunicación del país como la revista Semana dan mi nombre. Infobae, es que así es, hay que dar el crédito. La FM de RCN. Las dos orillas. El periódico El Universal, ahí está. Maravilloso, eso es periodismo, dar el crédito. Los colegas de Tropicana, gracias. Bomba en MasterChef, por supuesta renuncia en el final. Dejó todos con los ojos abiertos. Los Pulso, también me mencionan. La Mega de RCN, también. Miren, ahí está, en Instagram. La revista Fucsia, gracias. Y en el periódico más leído, El Tiempo. Ahí está mi nombre. Y en el periódico, El País. Pero entonces, ¿qué pasó con lo sé todo? Pues que ellos días después publicaron el chisme que yo había contado y no me dieron el crédito. Y yo inmediato le escribí al gordito Ariel y me dijo que no era con él, que él solo presentaba los chismes. Además, le escribí al director de contenido y me dijo que a ellos les habían contado el día anterior, cuando yo le había contado desde el domingo. Y ya había salido en todos los medios que les conté. Y el último, el último cartucho. Hablé con la directora de Lo Sé Todo, Carmen Castillo. Y le dije, oye, mira, no me dieron el crédito y yo lo conté desde el domingo. Y me salió con lo mismo, que habían hablado con alguien de la producción y que les había dado la información. Pues yo ya la había contado hace rato. El que pega primero, pega dos veces. Me pregunto qué hubiera pasado si hubieran tomado el chisme de un medio de comunicación grande, con mucho poder. En cambio, como uno es independiente, ahí sí, no hay nada que hacer. Solamente este video. El periodismo de entretenimiento se respeta, señores. Yo siempre doy el crédito cuando hablo de ustedes en Lo Sé Todo. Y además, ¿quién ve Lo Sé Todo? Y después del escándalo con Nanis y la falsa publicidad de este video musical, van para abajo. Yo soy Carlos Ochoa, espero esos comentarios acá. Hasta la próxima.